Cuéntanos, cuéntanos, mi amor. Mira. ¿Qué pasa el dinero? Lo primero que tenemos que hacer es, las personas que acaban de, por favor, que compraron una casa, a lo mejor se los olvidó, tienen hasta marzo para aplicar para el Homestead Exemption, que es ese exemption que te dan cuando acabas de comprar una casa para poder deducir dinero de los taxes. ¿Qué quiere decir eso? Solamente puedes incluir a dos personas en ese Homestead Exemption y obviamente tienes que estar en el título de la casa. ¿Qué quiere decir eso? Por cada persona que esté en el título, que vive en esa propiedad, tú vas a coger un exemption de $25,000. O sea, puedes coger un exemption de hasta $50,000. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tenías que pagar taxes en una casa que compraste por $400,000, ahora vas a pagar solamente taxes por $350,000. O sea, es súper importante, como han subido tanto los taxes, han subido los seguros un montón, caballero, han subido los seguros un montón. Hay que, tú sabes, hacer todas estas cosas para poder bajarse un poco ese pago mensual. También, si tienes esa casa hace mucho tiempo y sabes que tienes bastante equity, los intereses no están muy buenos, pero averigua qué tanto te puede bajar si tú refinanzas y te quitas el PMI. A ver si siquiera vale la pena, pero hay que por lo menos hacerlo del Homestead Exemption. Súper importante. Y eso es gratis. No tienes que pagar por eso. Eso es un derecho que tienes. Sí, la casa es tuya. O sea, es gratis. El proceso ese es gratis, ¿no? Yes. Totalmente gratis. Tú vas a Google y tú pones de donde tú vives. Miami-Dade Homestead Exemption, Collier County Homestead Exemption, Lee County Collier... Tú sabes. Antes que te rebajan por haber comprado la casa. Te rebajan en los taxes que tienes que pagar en la propiedad. O sea, usualmente a lo mejor ya el pago es un poco bajo porque la casa absorbe los taxes de la casa anterior. O sea, tú estás viendo unos taxes que realmente no van a ser los estudios finales porque tú vas a pagar taxes en el precio que tú compraste en la casa. Pero eso no se va a reflejar hasta el otro año. O sea, si ese otro año te sube por eso y aparte de eso no haces el Homestead Exemption, te va a subir bastante. Entonces tienes que empezar a fajarte. Mira, mira tu buen comentario deliberado. Yo lo que no entiendo es por qué es obligatorio tener seguro. No lo entiendo tampoco. No debería ser yo. Yo te lo voy a decir. Yo te lo voy a decir. Tampoco debería ser yo. Tampoco debería ser obligatorio el seguro de salud que ahora mismo es obligatorio porque si no tienes que pagar al final. No, el seguro no es 100%. El seguro, si tú tienes una casa y ya tu casa está paga completamente, tú no tienes que tener un seguro en esa propiedad. Si tú debes dinero. Exacto. Porque tú debes dinero en esa propiedad. ¿Qué pasa si entonces pasa un tornado y se lleva la casa? Si se te acaba, si se te rompe una tubería. Es para que tú no tengas que pagar la casa en el caso de que sea pérdida total y eso... O cualquier cosa. Un accidente, se te rompe la plomería, se te rompe el techo. Tú sabes, hay cosas que tú tienes que estar cubierto porque obviamente si tú debes dinero y tienes que hacer un pago mensual, el seguro sabe que tú no vas a tener de pronto 30.000 pesos para replace un techo o 10.000 dólares para reemplazar una plomería. O sea, tú necesitas... Y además, mira, tiene mucho sentido ahora, el de la casa le veo más sentido porque yo he visto muchas historias en España, por ejemplo, donde cuando llegó la crisis inmobiliaria, que la gente perdió las casas, o sea, que el banco te quitaba la casa, la locura que hay en España es que tú pierdes la casa, el banco te quita la casa y tú sigues pagando la hipoteca. No existe algo como la bancarrota, por ejemplo. No existe. O short sale. Y no existe, obviamente, la obligatoriedad de tener el seguro porque si no, no pasarías por eso, ¿no? Si tuvieras un seguro y de repente tú pierdes tu trabajo, lo que sea, no tienes un seguro que paga la hipoteca, ¿o no? Sí, si tú tienes... Tú sabes, hay varios seguros porque si tú falleces, un ejemplo, tú tienes que tener un seguro aparte para eso. El seguro no te cubre eso. Eso es un daño que realmente, tú sabes, pasa como algo natural o algo que está parado. Es como un seguro de vida que uno tiene que tener. Pero es de la casa, exacto, exacto. Entonces, hay un seguro que es para que te pague la casa en caso de que tú fallezcas que es parte de un seguro de vida y es aparte del otro seguro que tú tienes. no es que sea obligatorio, es que es el banco el que dice, yo no te voy a prestar el dinero si tú no aseguras tu casa. Porque si de repente tienes que pagar 30 mil dólares para arreglar tu casa, vas a dejar de pagar mi hipoteca, ¿no? Es correcto. Es cuestión del negocio que tú haces. Por ejemplo, hay gente, exacto, hay gente que no, aparte, tú firmas esto en un papel, que tú vas a tener el seguro hasta que tú terminas de pagar la casa. Por ejemplo, hay personas que no se dan cuenta, le están llegando correos de que se le va a vencer el seguro, de que tienen que hacer el techo porque no le quieren renovar el seguro y entonces le cancelan el seguro y la persona a veces realmente no se da cuenta. Hay veces que sí se dan cuenta y se están haciendo los cabrones. A ver si qué pasa. Pero si te quitan el seguro y te lo cancelan, el banco automáticamente te va a meter un seguro que es como mil dólares al mes. Los seguros que te metes en el banco son like, a nadie le importa. Tú sabes, es un seguro ahí y son como mil dólares al mes. It's crazy. No puedes dejar nunca que se te expira un seguro si estás con un loan porque el banco automáticamente te va a disparar ese seguro. La casa siempre va a estar protegida. El que va a estar expuesto porque ya de pronto si no puedes hacer esos pagos, eso puede llegar a ser un foreclosure porque ya no hiciste tus pagos. Eso mismo pasa con la asociación. Yo he tenido clientes que han estado en un foreclosure o que han entrado, por ejemplo, un cliente cortó un app porque la asociación le dijo que no podía cortar porque era terreno de la asociación. La asociación lo indemnizó. Lo indemnizó, no, le puso un ticket. Él no lo quiso pagar. Entró un back and forth y como no lo quiso pagar, la asociación tuvo aderezo para ponerle un foreclosure por un ticket de como 500 dólares y él tuvo que después gastar miles en abogados y eso para poder terminar de resolver ese issue porque la asociación no quería votar de la asociación. Entonces, uno tiene que leer bien todos estos papeles porque por eso cuando tú vas a un cierre cash, el paquete del cierre es así y cuando vas a un cierre de loan es así. Claro. O sea, tienes que chequear bien y por ley ellos te tienen que mandar esos papeles tres días antes del cierre. Eso es una ley en todas las ferias. O sea, tú tienes que tener acceso a estos disclosures hasta tres días antes del cierre y el día del cierre tú tienes que centrar y como si te toman dos días si no lo entiendes y tienes que leerlo con la compañía de títulos pues lo tienes que leer y lo tienes que entender y ellos suponen que vayan página por página renglón por renglón explicándote todo cada vez. Por esto sería importante también que uno tenga un abogado durante el proceso de la compra de la venta de la casa y todo eso. O te lo puede explicar otro tipo de persona La compañía de títulos usualmente las compañías de títulos tienen un abogado pero por ejemplo hay veces que eso es un poco relativo porque el abogado a veces es importante cuando hay a lo mejor por ejemplo yo estoy trabajando ahora en una venta de una propiedad que es lo que se llama un partition hay una separación aunque no hay un divorcio hay dos personas que son dueños de una propiedad que no están casados y se están separando de una forma totalmente no amigable súper no amigable entonces en este caso hay leyes y hay cosas que hay que tú sabes uno tiene que acatarse para saber cómo separar esta bien en común y todo eso tiene como que cosas diferentes que hay que hacer ¿entiendes? dependiendo y entonces en este caso como hay cosas diferentes que hay un cierre normal si hay un abogado involucrado porque no se hubiera podido haber hecho de otra forma en un cierre normal ellos tienen ahí las personas que se llaman los procesadores y los closers que son personas que se dedican a eso es más a veces los notarios que son para cierres que le mandan a la gente que están como fuera de la ciudad o están haciendo cierres remotos hay veces que la gente hace un cierre estando en otro país entonces se lleva lo que es un notario móvil y esas personas también están autorizadas y son sabis leyendo todos estos documentos y sabiendo explicarte todo paso por paso ok ok dice dice Margui Delba que BIS debe estar con los ojos inflamados de bloquear tanta gente mira como yo no soy famosa a mí no me ha bloqueado yo lo mire cuando me ha bloqueado no ya 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 hoy sí ya ya hay que irse la lista así que después si quieres la chismeamos ahí un poquito al Instagram no sé que tengas muchas oportunidades después de este minuto mi amor ay mi madre que fuerte Dios mío mira nos quedan dos minutos tenemos que recomendarle si usted va a comprar vender o alquilar pues llame a Dania mi amor eres la Miss Realtor anticomunista de la Florida que es la super revuelta la otra integrante de aquí con la revoltosa número 3 que es 766-444-85 número 5 les prometo que no es un taxi 800 personas todavía hasta ahora llámela sí ahorita te llamo este tu niño yo te voy a llamar y queremos recomendarte a la otra revoltosa que es más fina y todo pero también una revoltosa del equipo de las revueltas voy a hablar de su lema mira voy a hablar de su lema porque su lema me va a ayudar en este programa nuevo que sale en Miami-Dade que es dando 35 mil dólares a los buyers realmente no es dinero gratis es un dinero prestado pero sin intereses si calificas y su lema está trabajando en este programa y ahí hablé con ella así que tienen que llamar a su lema le preguntan por ese programa en Miami-Dade ¿cómo se llama? es un Miami-Dade Assistance de Down Payment entonces si calificas pero está bien porque mira si ganas menos de 94 mil dólares al año y eres solo o ganas menos creo que de 110 o 120 y eres con una pareja está bastante asequible el programa y hay bastante ganas te prestan el dinero del down payment te prestan hasta 35 mil dólares sin interés pero sin interés eso ya es como oye no han sacado como que los panfletos así grandes como lo del Home Heroes pero me imagino que va a ser como los Home Heroes que a lo mejor no tienes que devolverlos o pagarlos hasta el momento en el que vendes la propiedad o te mudas de ahí o ya dejas ser tu propiedad principal llamen a Zulema y llamen a Dania también los queremos un beso a Dania nos vemos el martes que viene bye ¡Gracias!